El pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas y más transparentes en más de medio siglo, con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Las FARC, ya desmovilizadas y desarmadas, se presentaron como un partido político. Cambiaron las balas por los votos, la violencia por la democracia. Para eso, precisamente para eso, se hizo el proceso de paz. Y el ELN cumplió, cumplió con el cese al fuego unilateral que decretó con ocasión de las elecciones. Es con gestos como este, y no con ataques terroristas, como el ELN puede reconstruir el mínimo de confianza que se requiere para avanzar en el camino del diálogo. Ha llegado el momento de tomar una decisión sobre este tema. Pensando en la vida, en salvar vidas, en lograr una paz completa para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz con el ELN. Con este fin, he dado instrucciones al jefe del equipo negociador, Gustavo Abel, para que viaje a Quito y reactive la mesa de diálogo.